Las elecciones se roban comprando el voto a 50 mil pesos, eso es parte de la mitología griega, eso ya no es así. ¿Cómo se roban los votos? De dos formas. Cada mesa de votación tiene seis jurados. Lo que hacen los jurados de votación cuando ya terminaron los escrutinios es que al número uno que está así, le estampan una línea así y le estampan una línea así. Y 11 votos quedan convertidos en 44 votos. A eso le llaman el salto del candudo. Esa es la forma como se roban los votos. Y la otra forma es cuando están transmitiendo y dicen tal candidato sacó tantos votos, tanto, 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 tal número, eso es por número, tal número, tal número, tal número y así se roban los votos. Entonces nosotros tenemos que ser testigos electorales, tenemos que crear un mecanismo paralelo de veeduría electoral y tenemos que lograr una cosa que se llama auditorías a los software electorales que son cierto.